¡Buenas notas! ¡Deutschlearnen mediolingu! ¡El portón! ¡Dirwand! ¡Ditur! ¡Ditur! ¡Distur! ¡Dirwand! ¡Dirwand! ¡Derom! ¡Rom! ¡Mein Werkzeug, bitte! ¡Mi! ¡Elramenta, por favor! ¡Es ist ¡NICH! ¡Mein! ¡Mein! ¡Wand! ¡Wand! ¡Das ist unser Schlafzimmer! ¡Unser! 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 ¡Der Umzug! ¡La Umzug! ¡Mudanza! ¡Unser! ¡Apamento! ¡Mudanza! ¡Nos! ¡Mudanza! ¡Beta! ¡Guerza! 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 Aparato La puerta Natch them Where's your Washer niche Don't prove Sleep Sleep Toll Don't Wahrscheinlich Wargzeug 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 Wahrscheinlich Wargzeug Wahrscheinlich Natch them Toll Natch them Toll Der umzug ist schnell La Musa Sigh Rapid Snail Wand 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 Früh Früh Einfach Einfach Belützlich 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 Euch Einfach Nützlich Früh Nützlich Wargzeug Spächul Spächer 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 la casa la casa el hogar la casa el hogar Der Spiegel. Der Schlaf ist fest. Habt ihr Möbel? Möbel. Ihr. Habt. Es ist eine Küche. Deine Möbel sind alt. Alt, viejos. Habt ihr Möbel? Möbel. Möbel. Libre, frei. Frei. Oder. 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 Schnell. Schnell. Oder. Schnell. Schwer. 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 Schnell. Küche. Schlaf ist interessant. Haushalt. Spiegel. Wasser. Küche. Hallo. Das. Praktisch. Schlaf. ¿Quién? 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 Sí ¿Quién? 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 ¿Por qué no? Est 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 Hmm Diz diese wieso schwimmt spielst schwimmt was ist wann neu wo geht er hier 8 4 Fuerte Fuerte In Chile Warum Limon Zitrone Beginnen Wieso Wann Spielt Wieso rennst du Wieso Rennst Korres Du Wofür brauchst du das Para Que Necesitas eso Waste Was Wast Lir Was Liest Wast Wast Liest du ¿Por qué no? ¿Wen? ¿Wen sigue? ¿Wen sigue? ¿Dónde? Ah, ya. ¿Por dónde anda? ¿Ven? ¿Vos? ¿V? 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 Así que estudias tú rápido. Estudié rápido. Buenas tardes. Buenas tardes.